Elementos de la Policía del Estado y Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, SP, Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, Guardia Nacional, GN, y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, DSPM, que integran una de las células mixtas en la ciudad de Chihuahua, detuvieron a nueve jóvenes, cinco de ellos menores de edad, a los que se les aseguraron armas de fuego cortas, celulares y máscaras de piel. Daniel Arón M. A. De 21 años, Giovanni R. O. De 24, Eduardo R. M. De 28, Nadia Estrella R. U. De 18, así como los menores Josué de 16 años, Brandon de 17, Yaritza de 16, Cindy de 17 y Daniela de 14 años de edad, todos originarios de Ciudad Juárez, fueron llevados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, FRGR, para las investigaciones correspondientes. A estos jóvenes les fueron aseguradas tres armas de fuego cortas calibre. 40 milímetros, una marca Roger con cargador abastecido con 12 cartuchos, una Smith & Wesson con cargador abastecido con 14 cartuchos y una marca Colts sin cargador, además de un par de celulares, dos máscaras de piel y una pipa de plástico. 40 milímetros, una marca Colts sin cargador abastecido con 14 cartuchos y una marca Colts sin cargador abastecido con 14 cartuchos.